Mi devoción por ti es divino y celestial Madre querida, siempre estarás en mi corazón Ayer cuando regrese a mi humildad casita Sol está triste, se va en un barba Ayer cuando regrese a mi humildad casita Lágrimas retaron de mi alma Ayer cuando regrese a mi humildad casita Sol está triste, se va en un barba Ayer cuando regrese a mi humildad casita Lágrimas retaron de mi alma Solo pude percibir entre lágrimas la cruz Con el nombre de mi madre No sé qué error cometí Valga a pagar el dolor de perder la flor más bella ¿Qué error cometí para que me dejes mamita linda? Sin llorar es sin llorar Rubiños Clemente y su linda familia Marisol Melgar, Marisol Melgar, Eijos, Luis y Noelia Ayer cuando regrese a mi humildad casita Sol está triste, se va en un barba Ayer cuando regrese a mi humildad casita Lágrimas retaron de mi humildad casita Lo pude percibir entre lágrimas la cruz Con el nombre de mi madre No sé qué error cometí Valga a pagar el dolor de perder la flor más bella Con mucho aprecio para el profesor Nicanor Greña Galvez Mi esposa soy la guía Zárate Solo te pido perdón Si en algún momento yo te he faltado Mi corazón se atrae bien Mi corazón se atrae bien Antes de mi infancia, pronto te veré malditas Para mis lindos padres, Edgar Orihuela Sotomayor y Marisol Rosales Lomano Gracias por ver el video